Ni pensar que te fuera a perder, ni pensar que te fuera a olvidar Tú me has dado la alegría infinita, con tu amor, con tus besos de miel Yo te quiero, es mi amor infinito, me haces falta, tú me llenas de amor No me importa lo que piense la gente, tú serás siempre mi inspiración Que eres mía, me lo dicen tus ojos, en mi ser, tú tienes un lugar No sé dónde, pero te llevo muy dentro, tú vivirás siempre en mi corazón Que eres mía, me lo dicen tus ojos, en mi ser, tú tienes un lugar No sé dónde, yo te llevo muy dentro, vivirás siempre en mi corazón Yo te quiero, es mi amor infinito, me haces falta, tú me llenas de amor Tú me has dado la alegría infinita, con tu amor, con tus besos de miel Yo te quiero, es mi amor, con tu amor, con tus besos de miel Yo te quiero, es mi amor, con tus besos de miel Yo te quiero, es mi amor, con tus besos de miel